Es completo y muy interesante y me parece que es algo que se podría generar en este tipo más a menudo porque se viene muy bien para seguir formando. Pues Regenérate es un curso dinámico, divertido, un curso donde aprender y sobre todo un curso para crecer y compartir. Es necesario este tipo de esfuerzo, de formación, que es muy riquejador al venir gente que trabaja en juventud y diferentes... Es una de las... en el curso de Regenérate es lo que es realmente interesante. A ver, es que es un tema realmente actual y creo que tenemos que luchar contra ella. Regenérate es un curso de Regenérate. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!